Música Venimos todos los años para pasarlo bien, ¿no? Hace frío pero es igual, aguantaremos. Es la segunda vez, vinimos en el 2015 y bueno, pues hay que apoyar este tipo de pruebas y la verdad es que nos gustó mucho y aquí estamos otra vez. Es una oportunidad que, pues bueno, tenemos que entrar en un circuito de alto nivel y poder rodar con las bicicletas porque la verdad es que es un asfalto buenísimo. Estamos muy contentos por lo que nos dices, por los beneficios y luego por el acto de visibilidad que esto supone. Llevamos, es una asociación muy joven, empezamos en abril del año pasado y entonces ahora nos tenemos que ir encontrando todos los que estamos en Aragón para poder hacer más fuerza y para desde la asociación poder ayudar a todas aquellas personas que lo puedan necesitar. La verdad es que muy contentos. Luce el sol, pero bueno, eso que con el vientocillo no quita que estamos haciendo ahora el nombre de la prueba, ¿no? De la invernal, pero la verdad es que hemos pasado frío, pero es un frío que apetece. La verdad es que muy contentos también porque, bueno, como hemos podido ver, mucha gente ha venido a la prueba de las bicicletas y la verdad es que eso para nosotros es la principal satisfacción. Y ahora, bueno, pues continúe el espectáculo, continúe el evento y que tengamos un buen fin de semana. Yo el segundo año que vengo ya, espectacular. Frío, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por eso se dice invernal. Pero bien, bien, a pasar el día. La primera vez venimos con los chicos que son de los scouts y pues eso, nos hemos animado. Bueno, pues porque es una carrera distinta de relevos, es en un circuito y está muy bien. Bien, aunque haga frío y sea un poco pronto, bien, muy bien. Creo que es una forma pues de que todos participemos y que colaboremos con una asociación que necesita ayuda. Somos un grupo de patinadores que empezamos así con un poco de afición y ahora pues nos atrevemos a venir a competir un poquito y a pasar frío. Pero bueno, nos atrevemos a todo. Pues nos gusta el ambiente, que es una carrera popular, que es solidaria, que hay muchas modalidades, que puedes participar si eres competitivo, si te apetece pasar un día con amigos y hacer deporte, que es muy amplio, muy versátil, una carrera muy divertida. Que sea pasarlo bien y nada, pasar un poco de la mañana y eso. Pues el ambiente que hay, porque correr de por sí es muy solitario y bueno, el poder acudir a una fiesta así pues te anima más.